de ellos fue y lo despertó maestro despiértate por al parecer aquí nos vamos a morir y a ti parece que no te importa nada de eso Dios me dijo hay circunstancias en tu vida hay, escúchame, hay caos hay momentos tan fuertes y tan duros en tu vida que yo lo voy a permitir pero todo es con un propósito gloria a Dios, todo es con un fin y el fin de esas circunstancias el fin de esos momentos es que tú me despiertes, gloria a Dios, escúchame bien evangélico, los momentos que Dios se está permitiendo en tu vida, no son para matarte, no son para dejarte posteando en el suelo, es para que despiertes a Dios en medio de la turbulencia hay gente que Dios le está permitiendo que pasen por momentos duros, pero es para que despiertes al Señor, oh gloria a Dios es para que el hombre en la orilla le diga al Señor, te necesito si porque cualquiera puede alabar a Dios cuando todo está bien cualquiera puede abrir su boca cuando todo está de maravilla cualquiera puede levantar la mano para arriba y adorar a Dios cuando hay dinero, cuando hay comida cuando todo está bien, gloria a Dios pero ahora vienen los adoradores en el Espíritu y en verdad se conocen cuando las cosas van mal cuando las circunstancias están saliendo mal aleluya, ahí es que Dios te prueba ahí es que tú conoces y pesa la alabanza de tu corazón gloria a Dios ahí es que Dios va a ver si tú vas a levantar tu mano y vas a decir gloria a Dios cualquiera puede alabar a Dios como todo está saliendo bien de maravilla, claro que sí, cualquiera pero vamos a ver cuáles van a ser tu manera de actuar cuáles van a ser tu respuesta ante un momento duro y adverso ahí es que Dios conoce a los verdaderos adoradores gloria a Dios y tales adoradores andan buscando a Dios en espíritu y es verdad gente que le adoren en todo momento cuando las cosas están bien cuando las cosas están mal también Job dijo pues que recibiremos el bien de Dios y no el mal que ingratos tenemos que adorarle en todo momento y dice que mientras Jesús iba en la barca Jesús se levantó porque lo despertaron dice que se paró de los pies habló con el viento y habló con el viento le dijo viento cállate mar a silencio dice que todo se les tuvo hubo gran calma gran paz wow dice que cuando Jesús habló por su boca las cosas se aquietaron hay gente que están a punto de ver la intervención divina de Dios en su vida aleluya guerrero guerrero guerrera que pasa aquí no pagues de clamar Dios está a punto de terminar en tu casa Dios está a punto de intervenir en tu ministerio Dios está a punto de intervenir en tu ministerio hay gente que Dios está dejando tranquila gloria a Dios porque Él está a punto de llegar a sus hijos a su trabajo a su ministerio mire yo no conozco los planes de Dios los planes de Dios no los conoce nadie porque Dios obra y trabaja por senderos misteriosos ¿quién conocerá los planes de Dios? Dios escuché bien Dios te puede probar Dios puede tener planes que solamente el mismo Dios sabe porque la mente de Dios es muy amplia Dios no me llamó a mí para que yo le entienda Dios simplemente me llamó para que yo le crea incluso he pasado un momento en mi ministerio donde Dios me ha hablado yo he dicho wow Señor pero ¿por qué tú quieres que yo haga eso? y Dios solamente me dice obedeceme hay cosas que parecen locas y usted te puede buscar dudar un momento pero crea Dios no importa que loco no importa que difícil para el que Dios le dijo a usted que haga hágalo dice que cuando el Señor reprendió el viento y el mar todo quedó en gran bonanza escuché bien y fue cuando los discípulos dijeron wow ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedece? miren los discípulos andaban con Dios y no sabían que andaban con Dios los discípulos eran el tipo de cristiano que no tenían identidad escuché bien no conocían su diseño desde el día que Dios los llamó Dios le dijo a ellos lo voy a hacer pecadores de hombres y ellos no entendían ese diseño ellos no entendían gloria a Dios que no habían nacido para cosas pequeñas habían nacido para cosas grandes aleluya por eso Dios estaba con ellos aleluya y ellos pensaban que se iban a morir ese día mira te tengo noticia si Dios te llamó hasta que tú no veas lo que Dios te prometió tú sabas tú sabas usted no se va a morir gloria a Dios hasta que usted no vea lo prometido sus ojos no van a ver muertes aleluya sus ojos no van a ver muertes hasta que usted no vea lo prometido hasta que usted no vea lo que Dios le dijo usted no va a morir dice que cuando llegaron a nuestro lado ¿sabe quién lo esperaba? lo esperaba un demoniado este hombre tenía años en los sepulcros en los cementerios dice que caminaba errantemente seguía con piedra lo amarraban con cadenas el hombre la hacía a pedazo porque no tenía una fuerza normal este hombre tenía una fuerza demoníaca diabólica y dice que las hacía a pedazos aún las cadenas aún los grillos pero dice que de lejos escuche bien de lejos vio a Jesús de Nazaret y dice que cuando lo vio cayó de rodillas y yo le decía señor ¿por qué? ¿por qué pasó esto? miren todo lo que pasa en su vida tiene un propósito y tiene un porqué amén y yo decía señor ¿por qué pasó esto? y Dios me decía esto pasó escuche bien porque antes si tú te fijas bien antes de llegar a este lugar a esta isla antes de cruzar del otro lado gloria a Dios se nos levantó una gran tempestad en medio de la mar y Dios me decía hay gente que el diablo se le va a levantar porque el diablo sabe que ellos quieren cruzar del otro lado y del otro lado va a haber gente que Dios va a libertar a través de ti ay 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 gloria a Dios hay gente que le preguntan a Dios Dios mío ¿por qué tanto ataque? gloria a Dios aleluya ¿por qué tanto golpeo? gloria a Dios se ve porque el diablo te paga mucho y del otro lado y del otro lado tú vas a libertar a los endemoniados hay un maná en ti que Dios puso y el diablo quiere que eso llegue del otro lado porque si tú llegas del otro lado los enfermos van a ser sanos los endemoniados van a ser libres gloria a Dios todo el que está batido va a ser libres aleluya amén y el trabajo del enemigo es hacer o intentar detenerte para que tú no cruces del otro lado dice que Pablo también iba en una barca dice que se levantó un viento un acanado para intentar detenerlo pero dice que este viento escuche bien destruyó las velas del barco ¿cuántos saben que es la vela de un barco? en pocas palabras se viene siendo el motor de aquel barco de vela gloria a Dios y dice que este viento destruyó las velas y el viento lo impulsó a una isla llamada Marta dice que cuando llegaron a esa isla dice que hacía un frío tremendo y el frío era tal que comenzaron a buscar ramas secas para encenderlas para entrar en un poco de calor dice que cuando estaban buscando la rama Pablo comenzó a ayudar a buscar las ramas también pero dice que mientras Pablo la buscaba dice que una serpiente se enredó en su mano y dice que lo picó gloria a Dios pero dice que cuando Pablo es picado por esta serpiente dice que sacude a la serpiente en el fuego aleluya y yo le preguntaba señor ¿qué significa esto? Dios me dijo la serpiente representa al diablo el fuego representa al Espíritu Santo ayayay y Pablo representa a la iglesia hay gente que la víbora lo ha picado pero Dios te dice en esta noche sacudan en el fuego ayayay no importa que el problema tenga sobrevenido déjaselo a Dios porque Dios va a tomar ayayay Dios está a punto los naturales se quedaban viendo la caída de Pablo gloria a Dios estaban esperando que Pablo cayera en el piso muerto pero se quedaron esqueléticos esperando porque el que Dios llama gloria a Dios nadie va a ver su caída porque Dios le llama o respalda ayayay Dios el que llama lo sostiene dice que la gente estaban esperando a ver si Pablo iba a caer la gente estaba esperando que Pablo se cayera muerto porque lo acababa de picar una serpiente venenosa incluso sabe que dicen algunas personas este hombre está en pecado huyó de la madre viene aquí una serpiente lo pica mínimo este hombre tuvo que matar 500 mil personas la muerte lo anda persiguiendo dice que me interesperaba en que Pablo cayera lo único que vio fue como Pablo sacudió a serpiente en el fuego Dios no te va a dejar que tus enemigos vean tu caída aleluya Dios escuche bien usted no es el muñeco de exhibición del diablo usted es una obra de arte aleluya por eso cuando escuche bien por eso fue que el salmista dijo aleluya que ninguna plaga ninguno de tus enemigos ninguna abajada ningún demonio ningún diablo lo iba a ver caer iba a tocar su morada porque Dios estaba con él y si Dios estaba con él Dios lo tenía guardado mira cuando usted vea que las cosas se están poniendo difíciles en su casa en su ministerio en su vida en su escuela en su trabajo simplemente aferrese a la palabra que Dios le dio no importa cuántos años hayan pasado lo que Dios te dijo lo que Dios te prometió lo va a cumplir gloria a Dios la palabra es lo que te hace caminar mire cuando el diablo le dijo a Jesús convierte esta piedra en pan ¿sabe que le dijo Jesús? no de toda no solo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hay una palabra que te sostiene hay una palabra que da vuelta encima aleluya de tu cabeza de tu espíritu y por más que el diablo planee matarte por más que el diablo planee aleluya desbaratar tu casa desbaratar tu ministerio tú tienes una palabra que salió de la boca de Dios que te respalda hasta el fin aleluya si no veas que esa palabra se cumple usted no va a morir aleluya por eso es que hay gente que han dicho escuche bien hay gente que le han dicho gloria a Dios aleluya por qué cuando me estaban apuntando con esa pistola la pistola no disparó por qué cuando estaba a punto de volcarme en mi carro aleluya no se volcó por qué cuando ese esa gispeta me podía matar para chocarme no lo hizo lo que pasó fue que de antes que tú nacieras Dios ya me tenía preservado ayayay y hay una palabra que te cubre gloria a Dios hay gente aquí que mucho antes de que nacían mucho antes que se formase en el vientre de su madre que Dios lo había conocido dice la Biblia hermano usted no nació para cosas pequeñas usted nació para cosas grandes aleluya usted nació para expandirse usted nació para multiplicarse dice la Biblia que en el huerto Dios estableció un castigo estableció un edicto y dice que le dijo dijo a la serpiente mira la serpiente va a intentar herir a la mujer en el cascañal pero tú le dijo a la mujer tú le pisarás la cabeza y yo leía esto detenidamente y le preguntaba a Dios mío qué significa esto y Dios me dijo repite conmigo Dios me dijo guerra contra la serpiente la mujer representa a la iglesia la serpiente representa al diablo y Dios me dijo la serpiente va a intentar huirte en el cascañal pero tú le pisarás la cabeza ay 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 aquí hay gente que le da mi autoridad para que le pisen la cabeza al diablo no deje que el diablo tenga hueca el diablo ya está vencido y él derrota aleluya póngase sobre su pie en esta noche gracias espíritu santo Dios quiero que me recogan esas sillas de adelante por favor y quiero que todo el que quiere que Dios nos toque cruce al frente que hoy Dios va a ser compoderoso maravilloso cruce rápido por favor recójame esas sillas de adelante que lo que Dios va a hacer aquí va a necesitar gloria a Dios vine con unas palabras vine con algo depositado para alguien aquí en esta noche quiero gente que le crean a Dios gente que le crean a Dios gente que vinieron a buscar su milagre al Señor gloria a Dios gracias al Espíritu Santo alabamos tu presencia alabamos tu presencia gloria a Dios gracias 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 Uriere pendiente Uriere pendiente Uriere pendiente Por favor, uriere pendiente Es tan fuerte Sobre mí Mis mayores Se levantaré Uriere pendiente Ahora, 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 ahora Dios comienza a romper, gloria a Dios Dios, 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 Dios Hay que creas que Dios comienza a romper en tu vida, muchacha Gloria a Dios Porque ha clamado fuertemente por tu familia Te dice Dios Veo más que ahora vamos llegando a tu casa Ni fue, la tuaja Que la tuaja Dice Dios Uriere pendiente Uriere pendiente Uriere pendiente Uriere pendiente Tú viniste esta noche para un milagro, muchacha Dice Dios Te vas a llevar tu milagro Te vas a llevar tu milagro Si puedes creer lo que te ha hecho Mira, lo que el hombre dice, gloria a Dios El hombre duda El hombre puede manejar con una palabra terrenal humana Pero la verdad Lo que importa es lo que sale de la boca de Dios Y aunque tu situación no se parezca a lo que Dios te prometió un día Tengo noticias para ti, muchacha Tu mejor temporada se aproxima Tu mejor temporada se aproxima Gloria a Dios Dice el Señor Recibe unción Porque cuando tomes el micrófono Los demonios se van a ir fuera Fue a Dios Fue 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 Y caja hasta de noche De Marco Panic Estoy pagando lo Shamba de Marco Panic Y fui yendo mi jalla Yo veo el Espíritu de Dios aquí en esta noche El Espíritu de Dios aquí en esta noche Y ahora, ahora, no me hagas ese Espíritu Santo a Dios. Y para acá está avanzando, Dios mío. Digo a Dios, mujer, obrando, ahora mismo, trabajando, trabajando, trabajando. Hay una petición especial que tú le presentaste a Dios. Tiene que ver con una persona en tu familia. Gloria a Dios, que está pasando por un momento muy fuerte. Gloria a Dios. Dios te dice, yo te doy la respuesta en esta hora. Dios te doy la respuesta, te dice Dios. Dios te doy la respuesta en esta hora. Dios te doy la respuesta, yo te doy la respuesta, yo te doy la respuesta. Dios te lo hizo junto. Mire, antes de ustedes casarse, Dios les hizo esa promesa. Dios le dio una promesa a ustedes muy fuerte. Dice Dios. Gloria a Dios. Yo me abro en su mano, gloria a Dios. Yo veo un niño en su mano. Yo estoy viendo un niño en su mano, gloria a Dios. Dios, afán, di, falle, falla. Y veo algo más fuerte todavía. Dios le promete a ustedes grandeza. Dios pone un negocio en su mano y lo prospera también. Dice Dios. Lo que le prometí lo voy a cumplir. Fuega a Dios. Fuega a Dios. Fuega a Dios. Fuega a Dios. Yo no sé lo que el doctor te dijo Cuando te fuiste a Chequia Yo no sé lo que el doctor te dijo Pero estoy viendo un milagro ahora mismo Gloria a Dios Estoy viendo un milagro ahora mismo Dice Dios Pero lo que el doctor te dijo No tiene ningún efecto sobre ti A la santa Estoy viendo que fuiste como un médico Estoy viendo el episodio Dios me muestra El médico te dio un diagnóstico Pero te dice Dios Cuenta bien Cuenta bien Porque yo hago el milagro Me siento bien Lo hubiera metido Me basta tu mano chica Dios mío No me basta ah 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 Un Samuel que Dios está tocando Hay un Samuel que Dios está tocando Está tocando un Samuel en su familia Y está tocando un Manuel también Está tocando un Manuel pero en nombre del manual dice dios está en mis manos yo voy rompiendo cadenas porque cuando tú te entregaste a dios es bajo a todas dejes padre dios toca a su criatura en esta hora toca a su criatura toca a su criatura toca a su criatura ahora Jehová ahora toca a esa criatura señor toca a esa criatura guardala Dios mío hay un toque muy especial sobre este nombre del Espíritu Santo juego de dios juego ahora en el nombre de Jesús juego de dios a la mano hay un toque especial en esta hora Dios señor visita a tu pueblo visita a tu pueblo visita a tu pueblo señor da señales muéstrate aquí en esta obra a vergüenza al diablo de esta obra hay respuesta para ti mujer en esta noche dice dios hay respuesta dios escucha tus oraciones dios te ha oído dios te ha oído dios te ha oído dios te ha oído y dice veo que estás orando por un parón donde dios comienza a la fuerza de este hombre dios te he escuchado dios te he escuchado que dice el señor ronco, cadena y llena aleluya dios arregla tu situación económica dios aprende tu situación económica dios conoce tus problemas que dice el señor yo te conozco yo conozco tus problemas y veo una letra de M hay una letra de M hay una letra de M en tu piel veo una letra M en tu piel de H parlata vamos a ver albo kilo gracias Emilio ahora que vamos Gracias papá Hay un manto muy especial sobre esta mujer Aquí detrás de ella porque estoy viendo un manto muy especial sobre ella Dice Dios, te he llamado como intercesor Te he llamado como intercesor Para que clame, para que clame, para que clame Clama, clama, dice Dios, clama, clama en el nombre de Jesús Clama, te dice Dios, clama porque yo te escucho cuando tú hablas Los demonios no aguantan la presencia de Dios Los demonios no aguantan la presencia de Dios Hay una liberación muy fuerte en esta mujer también que Dios está haciendo Hay en tu mente que la libre en esta hora Tu corazón que la libre Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, sobra tu alema que anda Ni falta aquí pasaba Ahora, ni malabas son de libre Ni pa' y canda, ni for, ni pa' Repusia tu acanda arriba Ahora, se va Recibe el poder de Dios, intercesora, te dice Dios Recibe autoridad del reino Dios te está liberando Dios te está liberando Dios me está liberando en esta hora y no me está liberando el poder de dios está aquí el poder de dios gloria a dios dios tiene un propósito muy fuerte contigo ese propósito es tan fuerte dios te libró de la muerte mucho antes que vinieras a convertirte al evangelio el diablo quería matarte el diablo quiso tu cabeza en una bandeja el diablo quiso matarte el diablo quiso aplastarte pero dios te dijo tu eres mi niña tu eres mi niña tu eres mi niña y no vas a ver muerto hay algo poderoso que dios está haciendo en ti hay algo bien poderoso que dios está haciendo en ti gracias mi espíritu santo de dios hay una persona que te comenzó como no sé como te comenzó como despreciar así te comenzó como despreciar de la nada y tú te preguntabas por qué porque esa persona incluso te vio hablando mal de ti y tú te preguntabas por qué esa persona hizo eso te dice dios lo que pasa es que yo voy a subirte de nivel voy a subirte de nivel voy a subirte de nivel gloria a dios gloria a dios me dice que yo te voy a subir de nivel gloria a dios en tu casa comenzará a haber cosas nuevas en tu vida van a comenzar a llegar cosas nuevas dios se lleva a lo viejo y trae cosas nuevas gloria a dios veo cosas nuevas que comienzan a entrar en tu casa hay un milagro de dios en el nombre de jesús en el nombre de jesús hay un milagro dios mío para él en esta hora señor dale su milagro en esta noche vale, haz un milagro que lo hubiera pendiente lo hubiera pendiente que estoy viendo a Dios trabajando estoy viendo a Dios trabajando aquí hay ángeles en este lugar hay ángeles que están tocando hay ángeles que están tocando gloria a dios hay ángeles que están tocando en esta hora ay 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 el diablo no resiste el poder de dios los demonios están asustados los demonios tienen miedo están asustados gloria a dios porque hay ángeles que se están moviendo a favor de la iglesia en esta noche el iglesia esto está muy fuerte, esto está bien poderoso gloria a dios padre en el nombre de jesús en esta hora, en esta hora dios mio, en esta hora sí ¡No le damos cuenta! ¡Ahora! ¡Camine, camine! ¡No, Dios! ¡No, Dios está aquí! ¡No está aquí! ¡Gloria a Dios! ¡El Espíritu Santo invacatador! ¡Hay milagro de Dios en esta noche! ¡Hay milagro de Dios! ¡Hay milagro de Dios! ¡Hay milagro de Dios ahora! ¡Ahora, Jehová! ¡Ahora! ¡Lomba, ¿qué pasa? ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! ¡Fuego del Espíritu Santo! ¡Fuego de Dios! ¡El poder de Dios es poderoso! ¡El poder de Dios es real! ¡Tú dudas del poder de Dios! ¡Tú vas del poder de Dios! ¡Tú dudas que haces aquí, gloria a Dios! ¡Este es para lo que creen! ¡Este es para lo que creen! ¡Este es para lo que creen! ¡Viva! ¡Esa boleta se la va a llevar el diablo! ¡Se la vamos a poner al diablo para que cabine! ¡Gloria a Dios! Gracias al señor por el vinagre. 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 Gracias al señor. 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 Gracias a tiipsiscalada. Gracias al señor. Llévame al lugar Llévame al lugar Llegame al ser de justicia Y yo nací en tu lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del poder Deberto Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del poder Ven aquí Miren, yo soy como Yo soy como el movimiento de las aguas Yo solamente estoy por aquí, yo por esta vez Yo solo estoy por aquí por esta vez Yo soy dominicano Pasan 12 minutos más me voy Quizá usted no me vuelva a ver más Yo soy como el movimiento de las aguas Dicen que en Israel de tiempo en tiempo Descendía un ángel Aprovechen el movimiento de las aguas ahora Había un hombre que tenía 37 años Siendo paralítico Porque cada vez que él quería tocar el estanque Cuando el ángel descendía Alguien iba primero que él Quizás un ciego, quizás un mudo Pero él estaba paralítico No podía ni moverse Entonces yo me voy Aproveche que Dios está aquí ahora Llévese sus milagros Llévese sus palabras Créale a Dios Padre amado Oro por la vida de ellos En esta hora Dios Para que tú toques su corazón Gloria a Dios Dios tiene un propósito grande contigo jovencino Dios tiene un propósito grande Ve a una persona dando rodillas por ti Ve a una gente que ora mucho por ti Libra, toma, santa El diablo te ha querido matar Pero por las oraciones De esa persona Dios te ha guardado Yo no te conozco No sé quién eres Pero Dios tiene cosas grandes para ti Yo te entrego una garganta de oro Para que le cantes Esta es tu noche El nombre de Jesús Oh gracias Espíritu Santo de Dios Joven tú no estás aquí por coincidencia Tú estás aquí porque Dios te trajo Estás aquí porque Dios te trajo Y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida Y en la vida de tu familia también ¿Qué persona? Dios me está mostrando A qué persona que Su desentirte ha sido un bien brujo Bien hechicero Pero Dios rompe esas maldiciones Dios escoge a alguien siempre Para romper esas maldiciones No importa el pronóstico No importa lo que hayan decretado Dios escoge siempre Dios levanta siempre Va a levantar un David Va a levantar un Elías Va a levantar un Eliseo Para demostrarle al diablo Que Dios rompe las cadenas Gracias Espíritu Santo Quiero que aquí le tome al niño a ella Hay cadenas que Dios rompe tu vida muchacha Hay cadenas que se rompen Cadenas Gloria a Dios Has tenido una mala racha Has tenido una mala racha Durante mucho tiempo Una muy mala racha Y a veces te preguntan Que si es que Dios te ha dejado sola Que si fue que Dios te abandonó Gloria a Dios Que por qué estás metido En lo que estás metido Porque gloria a Dios Tú no ves la prosperidad Tienes años que no ves la prosperidad Y le pregunta a Dios ¿Por qué? ¿Por qué Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Te dice Dios Hoy yo quiero cambiar los papeles ¿Por qué me está pasando esto? 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 Gracias por ver el video.